Muchos me habéis dicho que pruebo un juego que se llama Zoonomaly, así que he confiado en vosotros, he ido directo a Steam y lo he comprado. Este es Zoonomaly, un juego de terror inspirado en un zoológico con unos monstruos muy bizarros. Bien, tenemos aquí un documento de seguridad, Keepers of Lombra, es el briefing de la misión. Bienvenido, nuevo recluta. Un zoológico ha sido tomado por unos monstruos de otra dimensión llamada Blomorda. Nuestra inteligencia sugiere que la causa de esta infestación está detrás de una masiva instalación en una puerta dentro del zoológico. Alguien ha roto la llave para esta puerta en 20 trozos y las ha escondido a lo largo de todo el zoo. Es tu trabajo encontrarla. Descubre dónde se esconden los trozos de llave. No será fácil, ya que el zoológico ha sido alterado por grandes estructuras con forma de puzzle. Te daremos este ítem para tu defensa y exploración. Es una poderosa pistola que puede detectar a los monstruos y enviar objetos físicos lejos de ti. Esta pantalla te permitirá ver a la radiación invisible. Buena suerte, no me han dejado leer el documento. Y ya me presentan aquí. Vale, bienvenidos a Zoonomaly. Vale, o sea que los monstruos se ven con esta visión nocturna. Oh, y te muestra cosas que no están en el lugar. Mira esto, son como plantitas. ¿O son manchas en el suelo? No, son como una especie de setas. Aquí es donde tengo que revelar la puerta secreta. La puerta con 20 trozos de llave. No tienes la llave maestra. Bien gente, vamos hacia la derecha. Mi instinto me dice que vaya por aquí. En teoría esto es un zoológico, así que deberían haber animales. Pero... Ay, no, no, ¿qué es esa cosa? ¿Qué son esos bichos? Acabamos de empezar y ya hay criaturas de laverno. ¡Buah! Esto es como Jurassic Park, pero de terror. ¡Ey! ¿Qué tal, pollo? Yo rescato palomas, así que debería ser de los míos. Dios, qué feos. Pero no parecen hostiles, ¿no? Se les ve simpáticos. ¡Hola! Se les ve majetes, gente. Bien. Algo me dice que lo primero que hay que hacer es subir esa estructura para buscar... A ver, ¿se puso la Z pasa algo? No. Tenemos que buscar el primer trozo de llave. Así que vamos allá. Vale, a ver. Golpeamos esta cosa. ¡Tish! Ahora. Vamos por aquí. Corre, 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 corre. Recargo esta cosa. Hmm. Vale. Lo que no entiendo es esto. ¿Esto significa que puedo caminar por encima de eso? ¿O es que puedo introducir algo ahí? Dios, qué mal rollo. Vean los bichos. O sea, tiene pinta de que estas son como plataformas invisibles. ¡Ajá! ¿Y si quito esto? Vale, no me caigo. ¡Uy! Bien. Perfecto. Recojo esta cosa. Vale. Ahora, deberíamos golpear esto. Y esto nos va a catapultar a la parte de arriba. Lo lanzo. ¡Tish! Ahora me pongo en la punta. Y esto me tiene que catapultar al otro lado. ¡Bien! Vale, conseguido, gente. Eh, nada mal de momento. ¿Y ahora qué? Hay como una especie de rayo láser. Una vez que estoy aquí arriba... Mmm, no tengo manera de entrar ahí. Tengo que hacer un saltito ahí medio extraño. Es que ahí está la llave. Pero igual tengo que venir desde el otro lado. Vale, el problema está en que no puedo acceder... ...a esa cosa. Vale, la recogí. ¡Bien! Bien, gente. La tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Oh, ahora se han duplicado. Son hermanos, gente. ¿Sois pareja? Uy, 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 uy. Eh... Pero no pueden pegarme, ¿verdad? ¡Dios! Son los de la portada del juego. ¡Ey! Tiene los brazos... Tiene las piernas muy largas. Perfectamente puede hacer... ...y saltar hasta mí. ¡Dios! ¡Ay, ay! ¡Sí que me atrapó! ¡Sí que pueden! ¡Ay! ¡Y me matan dos veces! ¡Y tres! ¡Ja, ja, ja! Respan, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Hola, chickens. ¿Qué tal? Ey, ey, ey. Buen rollo, buen rollo. ¡Wow! Estos me van a matar. Me van a picar, gente. Me van a picar la cabeza. ¡Ay! ¿Pero es un pico o es una nariz lo que tiene? ¡Hola! ¡Ay, son majos! ¡Gente! ¡Son simpáticos! ¡Los pollitos! Perfecto. Entonces, según tengo entendido, cada palo de estos esconde una de las luces, una de las llaves. Así que, por ahora, esta zona ya la tenemos hecha. Tenemos que irnos corriendo, esquivar a los criaturas estos del averno y continuar hacia la siguiente zona. Siguiente zona del zoológico, gente. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese subser? Estoy rodeadísimo, gente. ¡Eh! Mira, esto está en prisión. Ah, sí me gusta. Vale, en esta zona hay una llave. Así que, deberíamos entrar aquí. Vale, aparentemente no hay enemigos. Solo que esta zona es un poco más laberíntica. ¡Ay, Dios! Se escuchan ruidos del averno. Vale, esto me recuerda al templo del agua del Zelda. Esto va a ser... ¡Uy, uy, uy! ¡El Mickey Mouse este! ¡Guau! Vale. La luz está ahí arriba. Tengo que llegar hasta ahí. Luego tengo que llegar a esa plataforma. Para llegar a esa plataforma, tengo que llegar a esa torreta. Para llegar a esa torreta, tengo que llegar a aquella escalera. Para llegar a aquella escalera, tengo que venir. Tengo que girar esto, quizás. Esto da una vuelta completa. Y me habilita el paso por aquí. ¡Ah! Con la C me agacho. Vale. Ahora tengo que caminar por aquí. ¡Ay, qué miedo! Y empujar esta cosa. Lo cual me lleva a este otro lugar. ¡Uy, pero no tengo bulbs! Vale. Una vez que esto está abierto, me revela este otro lugar. Y desde aquí confiemos en que pueda llegar. ¡Oh, no! Vale, hay que girar esta palanqueta. Ahora, desde esta palanqueta tenemos que saltar al tablón invisible y golpear este tablón grande. Y ahora hay que posicionarse en la primera marca. Vale, me voy a agachar. Ahora sí. Y ahora tengo que utilizar este tablón ascensoril para subir. Vale, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué lado tengo que ir? Creo que tengo que ir hacia ese lado. Vale. Y ahora, una vez aquí, golpeamos el tablón. ¡Bong! Y me posiciono en la máxima marca. Definitivamente el que ha desarrollado este juego es un terrorista de la jugabilidad. Vale. Y aquí ya puedo conseguir mi llave, gente. Tenemos otro trozo de llave. Dos de veinte. Tan solo llevo cuarenta minutos, pero hemos conseguido dos de veinte. Dieciocho más para ganar. Es que miro el horizonte y solo veo más tareas. Vale. Vamos a por la siguiente. Vamos allá. A ver cómo consigo llegar. Aquí. Aquí no hemos estado antes. ¡Eh! Hay como unos bichos raros. Son como pequeños cerebros. ¿Qué eres, criatura? ¡Ay, son ojitos! Tienen miedo. Huyen de mí. Bien. Este parece un puzzle mucho más simple. Tan solo... Tan solo es una jaula. Vale. Hay que encontrar una llave en esta zona. Hay que tener cuidado. Necesitamos una llavecita. Supongo que estará... ¡Eh! La tiene uno de ellos. Míralo. Vale. Vamos a dar un electrochoc. Ahí. Vale. Recargo. Cuidado. Que no se me escape. Me acerco con cuidado. Oye. Mírame. Creo que le tengo que dar en el ojo. Buah. ¿Cómo corre? Ahí está. ¡Dios! Me he cargado a la mitad. Y le robo la llave. Vale. Le he robado la llave al pobre ojo inocente. Y ahora, con esa llave robada, puedo abrir la puerta. ¡Bien! Este trozo de llave ha sido más fácil de conseguir. Vale, vale. Al final el juego no es tan horrible como yo pensaba. Es bastante horrible, pero se puede jugar con muchísima paciencia. Vale. Le doy esta palanca. Y voy a la zona. Y subo. Muy bien. Perfecto. Primera zona conseguida. Recargo mi lamparita. Me reposiciono aquí. Golpeo esta cosa. Y me tengo que poner justo aquí. Y ahora esto debería subirme. A la zona que toca. ¿Verdad? ¿O no? Espera. He sido demasiado ambicioso. ¡Ajá! Conseguido, gente. Ya está. No puedo. Puedo. Puedo pasar. Le doy otra vez, por si acaso. Vale. En teoría la llave ya está accesible. Venga. Corre, corre, corre. Ahí está. ¡Bien! El 4 de 20. Es que prefiero no saber los secretos de este zoológico. Prefiero morir antes que continuar. Vale. Hay que subir a ese borde, gente. Bien. Guardo partida. Y ahora desde aquí. ¡No! Vale. Venga. Salto de fe. ¡Bien! Y ahora solo nos queda llegar hasta la llave con el máximo salto. ¡Vamos! Se consigue, gente. Se consigue. Estoy hecho para esto. Puedo conseguirlo. ¡Sí! ¡Llave recogida! ¡5 de 20! Llevamos un 25% del juego completado. Este parece más sencillo. Oye, mira. Sapitos. Vale. Este parece mucho más fácil. De hecho. Este es como... A lo mejor estaba yo en la zona extremadamente difícil. Ah, no, no, no. Mentí. Esto no parece más fácil. De hecho... No, espera. Sí, 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 sí. Ahí está la llave. Es bastante sencillo. Solo tengo que golpear este. Y con este voy a conseguir una llave bastante más rápido, ¿verdad? O sea, ahora me quedo aquí. Y esto me lleva a esa zona. ¡Eh! Este ha sido mucho más fácil. Vale, 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 vale. Esto es lo que yo quería. Ahora sí. Este ya me gusta más, gente. Está como triste. Uy, pero tiene una dentadura enorme. Bien. Hay muchas palancas. Y él quiere jugar. Las palancas probablemente van a hacer algo malo. ¡Basta! Vale. Vale. ¡Ah, ah, ah! No, 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 no. ¡Ni! Tengo que ir probando randomly hasta que una palanca abra la jaula, ¿verdad? Sí. Game Mechanics. Literalmente un juego de pensar. Hay que pensar mucho en este juego. Vale. Toco este y no funciona. ¡Eh! La verde. Hay una verde. ¡Eh! Eso también es verde. Vale. La palanca verde lo paraliza, pero no abre la jaula. Algo raro está pasando en este lugar. ¡Eh! Ahí está. Ahora sí. Se queda de abrir. O sea, una de las rojas se ha vuelto verde. Y ahora sí que funciona. Ah, vale. De alguna manera el pulve se ha resuelto. Ahora tenemos que ir a la pajarera esta gigante. Vale. Tengo otro trozo de llave. No sé cómo lo he resuelto, pero lo he resuelto. Vamos ahora al pajar. Oh, no. Este lugar va a ser muy difícil. A ver. Golpeo esto. Y desde aquí me subo al piso de arriba. Así. Vale. Desde aquí subo. Ok. Una vez que estoy arriba, debería proseguir. Quizás tengo que llegar hasta ahí. Es mi objetivo. Para llegar ahí, tengo que llegar ahí. Para llegar ahí, tengo que llegar ahí. Y para llegar ahí, tengo que llegar ahí. Y para llegar ahí, tengo que llegar... ¿Ahí? Ahí. No. No lo sé. Me cago en... Desde ahí puedo llegar ahí. ¿Verdad? Me voy a pasar. Me voy a pasar. ¡Oh! Conseguido. Conseguido la llave de la pajarería. Sí. Guardo. Guardo, 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 guardo. Conseguido, gente. Vale. Terminada esta sección. Bien. Oh, más rápido de lo que pensaba. Vamos. Let's go. Siguiente lugar al que debemos ir. Venga, venga, venga. Gente, que lo tenemos. Esto está hecho. Uy, este es el del agua. The water zone. Se recoge la bombilla. Ahora, golpeo el tablón. Me posiciono entre estos dos. Así, más o menos. Para subir aquí arriba. Me pongo aquí, en el saltimbanqui. Y hago... Perfecto. Una vez en este lugar, hay que hacer una absoluta locura. Que es, literalmente, confiar en la fe y saltar hasta allá. Hasta esa. ¿Cómo saberlo? Jamás podría un ser humano adivinar semejante tropelía. Así que tenemos que utilizar este saltimbanqui en su posición más erecta y alta para llegar hasta allá. Y nos posicionamos en la segunda cruz. Y desde aquí, volamos... Uf, hasta el cojín. Desde el cojín, guardamos partida porque las cosas pueden ponerse muy picantes. Y hacemos un salto y otro salto. Desde esta zona, una vez que tenemos visualizado el futuro de nuestra obra, hay que tumbar este tablón. Hay que golpear este tablón. Ir hasta el fondo del asunto. Subir por aquí. Recargar el lanzador. Vale, salto. Subo. Me está doliendo el estómago del miedo. Ahora, desde aquí, debo efectuar otro salto de fe. Ah, no, no, mira, hay un tobogán de estos. Vale. Desde aquí, un saltito. Desde aquí me deslizo. ¡Bien! ¡Nueve de veinte! Casi estamos en la mitad. Bien. ¡El nivel de los gatos! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok, guys. Entonces, lo conseguimos. Una vez que esto es golpeado, hay que posicionarse en la última punta y volar. Y yo volé de él. Bueno, perfecto. Una vez que has volado hasta la última máxima punta, habría que intentar recoger alguna bombilla, pero como no hay ninguna, hay que golpear esto otra vez. ¡Pum! Y lo mismo, nos posicionamos en la punta más punta puntosa. Creo que no voy a tener suficientes bombillas. Y nos envía hasta esta otra punta. Una vez que estamos en esta otra punta, hay que golpear este palo. Y este palo hay que ponerlo lo mismo, en la máxima punta. Una vez que estamos en esta máxima punta, nos envía a la otra punta. Y en esta punta nos ponemos en este palo, lo golpeamos y nos vamos a la máxima punta. Y una vez que estamos en esta máxima punta, viajamos hasta esta otra máxima punta. Guardo partida, solo por si acaso. Y desde aquí hay que hacer un salto de fe hasta eso. Así que, gente, todo podría salir mal ahora. Todo podría irse literalmente al traste. Pero yo confío en mí mismo. ¡No! ¡Sí! ¡En tu cara! ¡No! Gente, 10 de 20 bombillas recolectadas. Siguiente área. Esto parece una especie de laberinto. ¡Eso es interesante! Le añade frescura. Vale. ¡Hostia, pero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué masivo! Ok. ¿Y cómo? ¿Cómo supero esto? Esto cambia las posiciones localizativas del perro. ¿Dónde está la llave? Vale, hay que ir un poco a lo aleatorio hasta que encontremos la solución. Creo que es la mejor manera de proceder aquí. Ahora que esto está abierto, podemos volver hacia atrás. Y reactivar esta zona para que ese camino esté abierto. Ok. Y ahora ya debería ser conseguible, ¿no? ¿Dónde está la llave? ¡Aquí está! ¡La conseguí, gente! ¡La conseguí! ¡Perfecto! Tengo que salir de aquí antes de que el perro me muerda la cola. Vale, 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 vale. ¡Me salvé! ¡Salvadísimo! ¡Fiu! Siguiente zona. Hombre, mira. Tenemos un pati largo de estos por aquí. ¡Dale a esto! ¡Gíralo para que no suban! Vale. Ya está. Estoy a salvo. A salvo de monos, gente. ¡Libre de chimpancés! Bien. Puedo empezar el puzzle. Al fin. ¡Ay, no, no, no! No estoy libre. No estoy libre. Están ahí. ¿Dónde está la llave? ¡Guau! Hay que subir mucho. Pringaos. Vale. Con cuidado. Con cuidado. Parece ser que voy consiguiendo avanzar. Es muy difícil, pero... Se puede hacer. Se puede hacer. Vale. Sigo subiendo por aquí. Debería comunicarme con la otra zona. De alguna forma. Ahora giro esto. Esos primates no van a conseguir ganarme. Voy a guardar partida por si me caigo. Bien. Bien, 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 bien. Poco a poco, gente. ¡Bien! Ahora... ¡Uf! Momento salto de fe. Tengo que descender a esta. Y girar esta palanca. ¿Verdad? ¿Y tengo que saltar en marcha o qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Este salto, tío. Guardo por si acaso. ¡Vale! Lo conseguí. Conseguido. Ahora... ¿Y ahora qué? Vale. Ahora tengo que girar esto. Una vez. Y lo tengo que girar una vez más. Vale. Y una vez que está girado del todo... Tengo que subir. Subir. Recoger la bombilla. Y desde aquí... Ni siquiera sé si esto va a funcionar, ¿eh? Vale. Subo. Subo. ¿Dónde está la llave? Ahí está. Está cerca, pero lejos. Me posiciono. Tiene que ser esta. Me voy a pasar, ya veréis. Voy a tener que cargar partida. ¿No? Parece que no. Conseguida, gente. El trozo de llave 12 de 20. ¡Dios! ¡Qué infernal! Conseguido el trozo 12 de 20. Cerrado. Encuentra la llave cerca. Vale. Supongo que para encontrar la llave voy a tener que seguir los tubos y activar algo, ¿no? Tengo miedo, tío. Me va a aparecer el monstruo este gigante. Vale. Voy a seguir el tubo y el tubo me llevará a la llave. Vale. Por ahora es bastante largo el camino este. Y ahí se bifurca. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o recto? Hay tres posibles opciones. Tengo que seguir el tubo original, supongo. Esa traviesa por aquí. Se oyen pasos. He escuchado pasos por esa zona. Sigo siguiendo el tubo. En busca de la llave perdida. ¿Dónde está la llave? Ajá. Ahí se ve algo. Dos banderitos. ¡Eh! La llave. La encontré. Vale. Zona segura. Bien. Ahora solo tengo que ir. De vuelta. A donde estaba. El coso ese. La caja. Corre, 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 corre. Vale. Llegamos. Al fin. Puedo abrirlo. Y... Conseguido el trozo de llave. 13 de 20. Nadie confiaba en mí. Ni siquiera yo. Pero lo voy a conseguir. La verdad es que el juego tiene monstruos curiosos y tal. Pero una cosa que el desarrollador se olvidó de hacer. Es hacer que su juego sea divertido. Oh no. ¿Qué es esto? Esto no me va a gustar. Esto es un poco como... Los puzzles de Pokémon. De empujar rocas. Los puzzles de Pokémon de... De las partes de hielo. Lo consigo. Lo consigo. Venga. Venga. Se puede. Se puede. Vale. Ah, claro. Si me caigo aquí, me come. Ahora por aquí. ¡Ajá! Conseguido, gente. ¡Uf! Difícil, pero conseguible. 14 de 20. ¿Sabe que me falta? La parte de abajo. Por aquí. Luego por aquí. Y después de aquí hasta el fondo. Luego tengo que venir a la derecha. Antes he estado al lado de la llave, pero no la he visto porque es pequeñita y no brilla. Luego por aquí. A la derecha. Y recto y día. ¡Buah! Callejón sin salida, pero no. Ahí está la llave. Pero como es negra, no se ve. Antes he estado aquí y no la he visto. Pero como es tan pequeña, no se llega a ver por los colores. A ver, tengo 5 bombillas. ¿Dónde tengo que meterme ahora? O sea, ¿en qué sucio agujero de este zoológico tengo que entrar? Parece ser que por allá. Por aquí. Por aquí. ¡Ajá! Ahí está la llave. Vale, este parece más sencillo que el resto. ¡Ah, no! Este es el de los gatos al cual no sé cómo subir. Tengo que venir desde otra parte del mapa. No puede ser. Ah, pues sí, sí que puede ser. Ahí está. ¡Wow! Tengo que pasar por aquí para llegar hasta allá. ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! Vale, hay que subir a una de esas lanzaderas. Vale, golpeo esta tabla ahora. Y desde esta zona, supongo que la más grande. Tengo que saltar. ¡Uey! Y llego hasta aquí. Vale, ahora caminando por este tablón. Muy difícil. A lo mejor tenía que ir un poquito más arriba. Sí, tiene toda la pinta. ¿O no? Espera. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tengo que subir un píxel solo. Vale, hay que subir justo aquí. Justo aquí, justo aquí. Perfecto. Ahora, ahora sí que puedo pasar por aquí arriba. Llegar a esta zona. Catapultarme hasta la otra punta. Tengo que hacer así. ¡Wee! Y desde esta otra zona... Ir a las lanzaderas catapultiles. Todo esto para llegar al otro lugar. Vale, desde aquí. Ir a la última posición. Y en teoría... Vale. Caigo en la madera. Perfecto. Guardo partida. Y desde esta madera de aquí... Vale, la primera. Y a máxima potencia. Venga. Que sea lo que Dios quiera. A volar. Y yo volé de él. Sí, 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 sí. Bien. Bien. Ah, no, espera. Tengo que tirar esto, pero no usarlo como catapulta, sino como puente. Y ahora tengo el trozo de llave. ¡16 de 20! Siguiente zona. Vale, aquí está. Siguiente zona. Uy, aquí hay leones. Ah, no, son pejelagartos. Vale, la zona de los pejelagartos. Esto parece que va a ser una zona divertida. Estaba siendo irónico. Va a ser horrible. Vale. La llave se encuentra en aquel lugar. Al cual se puede acceder de una manera bastante peculiar. Así. Máxima potencia. Y a volar. ¡Wiii! Vale. Ahora, una vez que estoy aquí... Ahí es de donde vengo. Sí. Una vez que estoy aquí... Golpeo esto. Guardo la partida. Y subo. Vale. Una vez que estoy aquí... Solo tengo que hacer un ligero parkour. Así. Y así. Y así. ¡17 de 20! Trozos conseguidos. ¡Hola, osos! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Un área de jaulas. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué me metería aquí por voluntad propia? ¿Qué es eso de ahí? Es como un moco gigante. ¡Uh! ¡Qué guay! Es como el del inicio del juego. Tengo que seguir girando. Subiendo. Subiendo. Girando. A ver si mi intuición no me falla. ¡Buah! Como haya un boss después de todo esto, me mato. ¡Ay! ¡Me caí! ¡Hola, moco! ¡Ey! ¿Qué tal? Pulsar la E para que parado una patada. Pulsar botón. ¿Qué botón? ¿Pero y la llave? Estoy dentro de él. ¡Oh! Así que... Así eres por dentro. Eres húmedo y... Bastante... Invisible. ¡Oh! ¡Qué bonitos ojos! ¡No! La llave está arriba. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llego hasta la llave? Creo que me cargué el juego. Creo que se buggeó, gente. Creo que acabo de buggear el juego y que me he metido en una zona sin escape. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Salir de aquí. Cargar partida. Hay destinos peores que la muerte. En ese momento, Nico sintió el verdadero terror, pues se dio cuenta que el juego había alcanzado la fase Super Saiyajin 2. Un Super Saiyajin con un poder extraordinario. Jamás antes visto. Nico se arrepintió de haber abierto su canal de gameplays. En ese preciso instante, Nico pensó, ¿Por qué no le habré hecho caso a mamá? ¿Y por qué no estudié abogacía? ¿Por qué no me ligué a una vieja millonaria? Y le cambié la medicación para poder heredar su fortuna y no tener que jugar a estos horrores. Van a afunarme por estas frases que estoy diciendo. Los nombres de cada uno de los suscriptores del canal que recomendaron este juego cruzaron la mente del joven Nicolás. Cada uno de esos nombres uno tras otro le persiguieron durante días en sus más oscuras pesadillas. En ese momento recordó a cada youtuber que jugó The Unomaly y no dio su verdadera opinión. Esos youtubers que fingían divertirse cuando la realidad era que el videojuego era probablemente una de las mayores torturas realizadas al hombre en el siglo XXI. Vale, gente, estamos ante la última zona con el último trozo de llave. Ya tengo 19 de 20 y este es el trozo final. Así que vamos a adentrarnos en el último sitio. Uy, esto es como una cueva. Vale, tengo varias bombillas para recoger, así que me la llevo. ¡Ay, coño, coño, qué susto! ¡Eh! No puedes entrar aquí. No tienes permitido. Esta no es tu zona. ¡Ay, yeah! Es como si fuese un trofeo de caza. ¡No, no, no! Ya te dejaba en paz. Vale, vamos a robar las bombillas, gente. Robamos tal electricidad. ¡Ay, ay, ay! ¿Eso qué es? ¡Ey, ey! ¡Ey, buen rollo! Vale, esta cosa parece hostil. Cuidado, cuidado. Parece como el alien. The alien versus predator. Vale. Ahí. Tocado. Robo otra bombilla. Y esquivo a la criatura del averno. Bien, aquí se ve que necesito una llave para encontrar la última pieza de la llave. O sea, una llave para encontrar el último trocito de la llave general. Pero no sé dónde puede estar esa mini llave. Ah, mira, está aquí. ¿Lol? O sea, esa sí es fácil. No puede ser. ¡Ah! ¡Dios! ¡Hostia! Vale. No era tan fácil como pensaba. Estoy donde la criatura del averno otra vez. He vuelto. ¡Eh! Ya tengo la llave. Con cuidado. Con cuidado. ¡Bien! Última pieza. Gente, ya está. Ya está. Vamos a alejarnos lentamente de ese ser del averno. Vale. Ahora solo... Oh, no estoy rodeado. Bien, voy a intentar salir por ahí. Vamos a noquearlo. ¡Oh! No he llegado a noquearlo. Bueno, no pasa nada. Casi mejor que me mate. Así respawneo fuera. ¡Ah! No. Basta, 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 basta. Procedo a abrir la puerta maldita. Plonk. Está lleno de zetas. Zeta, 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 zeta. Dios. Tremenda llave en realidad. Es masiva. Vale. Y una vez que la llave está introducida, me van a revelar los secretos del zoológico. Que realmente tenemos muy poco contexto en la historia. O sea, realmente no tenemos muy claro qué es lo que ha ocurrido en este zoológico. Bien. Parece ser que esto sigue más hacia abajo. Se vendrá una pelea final. Oh, parece que hay como un gato al fondo. Vale, gente. Se viene una pelea final contra un final boss. Al fondo parece que hay algo. Hay como otra especie de llave más. Y se ve como un gato extraño. Vale. Parece ser que hay un montón de palos de estos que tienen palanquillas. Así que a lo mejor ese nivel consiste en ir tocando las palancas hasta encontrar una buena que abra una puerta, probablemente. Así que, gente. Allá voy. Vale. Primera palanca verde. Se ve como el gato quiere venir a por mí. Oh, no, 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 no. Dios. Tremendas patas. Vale. Corre, 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 corre. Viene a por mí otra vez. Vale. Eh, ya está abierto. Ya está. Ya puedo pasar. Eh, pero no puede ser. No puede ser que esto sea así de fácil. Ajá, te pillé. Gato horrible. Vale, me sale que tengo que apagar esta cosa. Voy a darle, gente. Parece ser que el boss final no ha sido tan final como yo pensaba. Le doy. Ay, espera. Pone la correcta palanca tiene que estar encendida primero. Ah, todavía me falta una. He cantado victoria demasiado pronto. Vale. A ver si esta funciona. No, esta no es. A ver si esta funciona. No, esta tampoco. A ver si esta funciona. Esta parece que sí. Vale, parece que el gatito se ha quedado atascado. Voy a coger otro bulb más. Vale, esta es roja. Parece que no me ha visto todavía. Vale, está como atascado en una esquina. Bien, ya tengo casi todas las palancas activadas. Esta también es roja. Esta también. Esta es verde. Gato ejecutado. Me voy a refugiar ahí dentro. Corre, 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 corre. Dale. Uh, falta una. Todavía falta una. Tiene cinco lucecitas. Vale, vale, vale. Se va, gente. Lo ataco. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. 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 Dale al botón. Bien. Le di. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Se ha parado esta cosa. A lo mejor esto es lo que le estaba dando poder a los animales. A los bichos del zoológico. Vale. Gato. Destruido. Parece ser que esa especie de motor se encargaba de ello. Misión completada. Me encanta la animación de esto. Has completado tu misión con éxito. Después de apagar la máquina de Bloom debajo del zoológico, todos los monstruos han vuelto a Bloom Horda. Enviaremos un equipo para extraer la máquina para más análisis. Empezaremos a trabajar en restaurar el zoológico. Gracias por tus servicios y enhorabuena por tu éxito. Estaremos en contacto. Elis Entelman. Director de operaciones y keeper de Bloom Drowa. O como si llame el planeta este. Y así termina. Así es fácil. Así es rápido. Este es el final de Zunomaly. Han sido más de tres horas de intentos fallidos y de probar mecánicas y de fallar una y otra vez. Y a ver, tengo que decir que el juego tiene algún pequeño detalle interesante como el diseño de las criaturas. O quizás un poco la historia. Pero eso no significa que no tenga detrás una enorme pila de problemas. Ya sabéis que yo suelo jugar todo tipo de juegos, todos los géneros. Y suelo verle el punto positivo a todo. No me gusta criticar ni sacarle la parte mala. Pero este juego es el más parecido al que he jugado hasta ahora a una tortura. Al final me he divertido porque me lo he tomado a broma y entonces he sabido convertir ese sufrimiento en diversión. Pero este juego está muy verde. Hay que pulirlo muchísimo. Y para el precio que tiene en Steam, que creo que eran 7 euros que he gastado, le falta muchísimo trabajo por detrás. Vosotros habéis visto mi vídeo bastante recortado. He quitado todas las partes frustrantes porque he estado en silencio intentando pasarlas. Pero realmente la inteligencia artificial de los enemigos está muy mal hecha. Te detectan de manera instantánea. La mayoría de enemigos corren más que tú, por lo que simplemente si una vez te detectan es imposible escapar de ellos. Y los puzles no consiguen verse del todo. Está demasiado oscuro y el juego te penaliza demasiado cada error. Y en general creo que para que este juego sea lo suficientemente jugable, el desarrollador le tiene que dar un buen repaso. Ahora, dicho esto, he conseguido convertir el sufrimiento, como os he dicho, en diversión. Al final me lo he pasado bien, que es lo que cuenta. Así que espero que el vídeo haya conseguido transmitir un poco de humor. Y os haya servido para sacaros alguna risa, ya sea con mi sufrimiento o con haber completado el juego al final de todo. Os dejaré por aquí en pantalla un vídeo para que vayáis a verlo. Y nos vemos en la próxima aventura de Juegos de Terror. Adiós. Y si os habéis quedado hasta el final del vídeo, aquí viene un vídeo sorpresa. Bueno, en este caso es una foto. El otro día fui a casa de mi hermano y sin querer le arranqué un trozo de pared. Me sentí un poco como Bart Simpson. Tengo que pagársela. Tengo que pagársela. Tengo que pagársela. Tengo que pagársela.